Cumbieros, nosotros somos la furiosa y tocamos cumbia que te la pone y el que no salta se la come ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Levanten las manos el que quiera fumar! Ya tengo natura para quemar con tu racismo Yo también le damos reloj pa' que te voy a dar Yo te repito El que quiera por marchar que te ponga a bailar levantando la mano moviendo la cadera para un lado, para el otro, para el otro, para el otro Yo te repito el que quiera por marchar que te ponga a bailar levantando la mano moviendo la cadera para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro todos los fumanderos con la pobreza se menea Si te paves mi cumbia polenta, habilítame la azuquera y agitamos las manos de arriba con esta curva que te lima Descansamos 15 y volvemos loco, gracias por la buena onda ¡Gracias por ver!